Los invito a ver y a escuchar la pieza Red de Información Sonora B1. Es una pieza audiovisual que está en el Memorial del Centro de Cultura Digital. Y bueno, que vengan con los oídos abiertos a escuchar estas gamas de interpretaciones de lo que es la información en la ciudad.